Jesús Elván García dio a conocer el calendario de la Feria Municipal, Jalpa de Méndez, Tabasco, a 10 de mayo del 2019. El Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, que preside el alcalde Jesús Elván García, dio a conocer el calendario de la Feria Municipal que se llevará a cabo del 18 al 31 de mayo del 2019, en lo que será una celebración espectacular, donde se espera una gran afluencia de familias del municipio y de otras entidades. El Ayuntamiento, a través de las áreas de Educación, Cultura y Recreación, DECUR y la Dirección de Fomento Económico y Turismo presentaron el calendario de actividades a realizarse durante la máxima Feria Jalpaneca en su edición 2019 que se denomina Unidad y Esfuerzo Compartido. El director de la DECUR Manuel Hernández López, afirmó que la Preferia Municipal inicia el 18 de mayo por la mañana con la presentación de embajadoras a los medios de comunicación y ese mismo día será la imposición de bandas en el Estadio de Béisbol Manuel Vargas Izquierdo, a partir de las 8 de la noche. El domingo 19 de mayo se programó la participación de las embajadoras en la enrama parroquial en honor a la Santísima Virgen María, que inicie en el Parque Recreativo Campestre a partir de las 8 de la mañana. El día jueves 23 de mayo se realizará el evento de la Exposición Fotográfica de las Bellas Embajadoras a partir de las 4 de la tarde, después de este acontecimiento, ese mismo día, alrededor de las 5.30 de la tarde, dará inicio el Desfile de Carros Alegóricos, que comenzará su recorrido desde la Glorieta del Monumento Ecuestre al Coronel Gregorio Méndez Magaña, hasta el centro de la ciudad. El sábado 25 de mayo se inaugurará la Feria Jalpa de Méndez 2019 Unidad y Esfuerzo Compartido a partir de las 10 horas, en el Parque Recreativo Campestre, inaugurándose este mismo día, alrededor de las 12 horas, el Stand Ganadero en terrenos de la Feria ubicado en el periférico de la ciudad. El funcionario municipal indicó que la elección de la Flor de la Jícara será también el 25 de mayo por la noche, a partir de las 20 horas, en el Estadio Panorámico de Béisbol Manuel Vargas Izquierdo que se ubica en la Unidad Deportiva Municipal. Manuel Hernández López afirmó que del domingo 26 al viernes 31 de mayo, a como se encuentra oficialmente calendarizado, se iniciará con la visita a los kioscos de las comunidades participantes, con la participación de las delegaciones municipales, escuelas, empresas y asociaciones civiles, realizándose los concursos ganaderos, agrícolas, juegos mecánicos e infantiles, actividades gastronómicas, empresariales, artesanales y artísticas, así como la actuación de artistas regionales y locales en el Teatro del Pueblo, presididos y encabezados por las autoridades del Ayuntamiento y sus diversas dependencias. La clausura de la máxima Feria de los Jalpanecos se llevará a efecto el viernes 31 de mayo a las 9 de la noche, concluyó. Gracias por ver el video.